¿Cómo están ustedes? A fines de los años 90 viajé a Guatemala, invitado por la Fundación Alemana Friedrich Eber, para participar como expositor en un conversatorio sobre experiencias exitosas de desarrollo en América Latina. Yo llevé una ponencia sobre las exportaciones de prendas de vestir de algodón y de alpaca desde el Perú. Estando ya en el auditorio, llegué unos minutos antes del momento en que me correspondía exponer y el expositor anterior estaba un poco atrasado y entonces pude escuchar los aspectos básicos de su ponencia. Me acuerdo mucho que era una experiencia desarrollada en Guatemala para crear un sello de calidad vinculado a un desarrollo turístico maya, que si recuerdo bien se llamaba Yaxé. ¿En qué consistía este sello de calidad Yaxé o sello de calidad maya? Ellos se preguntaron si le queremos poner valor añadido a un destino turístico, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ponerle un sello de calidad a todas las instituciones, restaurantes, hoteles, compañía de transporte, empresas de guiado, etcétera, que trabajan en ese destino histórico cultural. Los que tienen el sello van a dar garantía de un servicio que corresponda a la calidad necesaria y, sobre todo, que está garantizado que lo que van a exponer, que lo que van a exhibir, lo que van a mostrar al turista, es exactamente lo que los expertos señalan corresponde a una cultura maya. De esta manera, en las agencias de viajes se hace la promoción correspondiente de un circuito maya con unas empresas que tienen el sello de calidad maya y los turistas van, incluso pagan un poco más, con la seguridad de que les van a dar experiencias auténticas y con respaldo científico de cada uno de los especialistas involucrados. Un ganar-ganar. Me vine entusiasmado con esta idea de el sello Yaxé de calidad maya. Y entonces empecé a pensar, en el Perú tenemos tantas alternativas para hacer esto. Tenemos al norte la cultura moche, la cultura chimú, al sur la cultura nazca, la cultura paracas, la cultura huay, la cultura tiahuanaco y incluso la cultura inca. Y cada una de ellas podría tener un sello de calidad. Entonces, me fui a Lambayeque y allí tuve la oportunidad de conversar con algunas autoridades, les transmití la idea, pero no tuve mucho éxito. Ellos me escucharon, me dijeron que interesante, hay que hacerlo. Ya han pasado 20 años y hoy lo recuerdo y lo vuelvo a proponer. Ahora, hagamos, siguiendo ese buen experimento centroamericano, un sello de calidad para cada cultura nuestra y tenemos varias en todo el país. Ese sello de calidad va a estar con aquella empresa turística, hotel, línea de transporte, empresa de guiado, restaurante, etcétera, que cumpla con los requisitos mínimos que los especialistas señalan en términos de colores, de arquitectura, de gastronomía, de todas las características de la cultura correspondiente que estemos analizando. Y entonces, a cambio de que los operadores turísticos tengan ese detalle y esa preocupación explicada por los expertos y los científicos, entonces hacemos una guía turística de un sello de calidad moche, de un sello de calidad paracas, de un sello de calidad tiahuanaco, de un sello de calidad huari y le damos a los turistas que vienen a tener una experiencia histórico-cultural, esa guía con las empresas que tienen el sello de calidad, con lo cual los turistas van a ir a tomar estos servicios y vamos a dar así empleo e ingresos a empresas que se han preocupado por generar un valor añadido con base científica histórica y dar un servicio de calidad a sus huéspedes que vienen de todo el mundo y también del Perú. Así podemos lograr un doble objetivo, el objetivo de promover el turismo que está muy afectado ahora con la pandemia y después el objetivo de lograr un valor añadido para que los turistas se queden más días, generen mayores ingresos en las zonas y otros factores positivos. Entonces, un sello de calidad vinculada a cada cultura que tenga, dicho por los expertos, los elementos que todo operador turístico debe tener para garantizar una experiencia moche, una experiencia tiahuanaco, una experiencia inca, una experiencia paracas, etcétera, con lo cual generamos una corriente turística especial para estos destinos, le damos valor a los establecimientos turísticos que tienen el sello de calidad y en un ganar-ganar conseguimos un valor añadido para que estos turistas, como siempre ocurra, se convierten en el principal factor marquetero que diga yo estuve allí y recomiende esos destinos turísticos con sellos de calidad histórico-culturales previamente chequeados. Una manera de responder al turismo en estas épocas en que la actividad turística tan importante para millones de peruanos y para nuestro país en conjunto esté tan afectada por la pandemia del coronavirus. Dejo ahí la propuesta.